Una jornada mundial contra el cambio climático. Cientos de miles de jóvenes salieron el viernes a las calles para exigir medidas concretas y decisivas contra el calentamiento global. Convocados por la adolescente sueca Greta Thunberg, convertida en símbolo de este movimiento por sus protestas semanales frente al Parlamento de Estocolmo, los jóvenes en América Latina también respondieron al llamado. En Chile, unas 5.000 personas se movilizaron en una marcha que abarcó varias cuadras de la principal avenida de Santiago. Nuestro planeta necesita que tomen hoy decisiones para nuestras futuras generaciones. Si no es así, en los próximos años el panorama va a ser mucho peor de como es hoy día. En Argentina, alrededor de un millar de jóvenes se congregaron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Creo que está un poco en nuestra naturaleza decir tenemos que hacer algo, somos nosotros el futuro y también el presente y si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie. Entonces, si bien nosotros estamos exigiendo a los políticos que tomen cartas en el asunto y que hagan todas estas cosas que nombré anteriormente, tenemos que ser nosotros quienes estemos acá encabezando estas movidas. En Colombia, apenas medio centenar de personas protestaron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Me encantaría que mucha gente estuviera acá con nosotros porque nos sentimos cansados, nos sentimos cansados de vivir esta problemática en la cual mucha gente es inconsciente. Según la campaña Fridays for Future, se realizaron unas 2.000 movilizaciones en 123 países alrededor del mundo. Ante los niveles récord de las emisiones de dióxido de carbono en los últimos años, la comunidad científica está de acuerdo en que de mantenerse el ritmo actual de la economía global y los hábitos de consumo, el planeta podría llegar a convertirse en un lugar inhabitable.